Bueno, lo habíamos anticipado, estamos en un mes especial, un mes de la mujer, un mes de la sensibilización sobre el cáncer de mamas y ya estamos en comunicación con el doctor Germán Poiman, médico oncólogo. ¿Cómo estás Germán? Bienvenido a Informadísima. Cecilia te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes Cecilia. ¿Cómo están ustedes? Muy bien Germán, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, como médico oncólogo y al frente de una importantísima fundación Aires de Vida, es un mes, el mes de octubre, un mes muy especial en lo que tiene que ver con la prevención. Exactamente, estamos en el mes internacional de concientización por el cáncer de mamas y bueno, como vos bien lo dijiste, es un mes muy especial. Contanos acerca de, bueno, las estadísticas, cómo un chequeo que se hace rápido, que no duele, que no molesta, cuánto nos puede ayudar y prevenir en lo que es la detección precoz del cáncer de mamas justamente. Exactamente. Bueno, todos sabemos que la mamografía es ese método que nos permite la detección precoz del cáncer de mama y que un cáncer de mama detectado a tiempo resulta curable en un porcentaje superior al 90%, lo cual es una cifra más que importante para tener en cuenta. A ver, Germán, reiterame esa cifra. ¿Detectado a tiempo? Es curable en más de un 90%. Claro. La verdad que... De curación. De curación. De curación. Exacto. De ahí la importancia de la mamografía junto a otros métodos diagnósticos, generalmente la mamografía va asociada a la ecografía mamaria para aumentar el rédito en el diagnóstico. Germán, ¿el cáncer de mamas es el cáncer más común en las mujeres, bueno, que también lo pueden padecer los hombres, o hay otro que va más adelante lamentable en estas estadísticas? No, estadísticamente en la mujer el cáncer de mama continuó siendo el que va a la cabeza, y que, bueno, también es responsable de un gran porcentaje de muertes en sexo fino. De ahí que todo lo destinado al diagnóstico precoz nunca va a ser poco. Claro. Siempre vamos a estar insistiendo en ese punto. Germán, para tomar conciencia, a ver, ¿cada cuánto hay que hacerse el chequeo? ¿A partir de qué edad? Contanos un poquito de la letra chica. Bien. A partir de los 40 está recomendado comenzar con la mamografía, ¿sí? En las mujeres menores de 40 años, si hay antecedentes, se utilizarán otros métodos diagnósticos como la ecografía mamaria, por una cuestión que tiene que ver con la densidad del tejido mamario, más que nada. Ahora, recalco el tema de los antecedentes, porque en caso de haber antecedentes maternos, en familiares de primer y segundo grado, los controles generalmente empiezan un poco antes de los 40 años. Bien, bien. ¿Y después, una vez al año? Una vez al año la mamografía. Bien, bien. La verdad que es algo, no sé, por lo menos en lo personal, algo que cumplo a rajatablas, porque, digo, la verdad que no cuesta nada. Son minutitos que uno se dedica y cuando escuchan las cifras que vos nos estás dando, decir, bueno, voy, me hago el chequeo rápido, que ahora hay posibilidades también de hacérselo de forma absolutamente gratuita. Digo, todo lo que uno está preveniendo, no estoy, a ver, puedo ir y me pueden encontrar algo, pero como vos me decías, si me encuentran algo ahora es mucho más fácil. Exactamente, sí, porque las chances de curación son altísimas. Claro. ¿Por qué crees que uno a veces se deja, es esta condición de la mujer de que nos ocupamos de los chicos de la escuela, de las compras y nos vamos dejando nosotros para, como último, para último lugar? Eso suele suceder y también esta condición de que aún la palabra cáncer sigue produciendo cierto temor, sí, y que parezca mentira, estamos en el año 2020, y todavía hay gente que la palabra cáncer la sigue asustando. Sí, se asocia siempre con la muerte. Exactamente. Si bien, bueno, cada vez menos vamos logrando que esa estrategia vaya cerrándose en gran medida del imaginario colectivo, pero bueno, sigue estando presente y es una razón importante que muchas veces retrasa los controles. Y en este año en particular nos vemos superados por esta pasión sanitaria que tiene que ver con el COVID, donde el COVID predomina y parece haber dejado de lado el resto de las enfermedades, como si la gente no muriera o no enfermara de otras cosas. Sí, tal cual. Y nosotros venimos insistiendo desde el comienzo de todo esto que es importante que los pacientes continúen haciendo los controles, porque bueno, pacientes que ya están en tratamiento, pacientes que están en control con patología previa, y aquellas, en este caso las mujeres, que no retrasen su control psicológico, por la cuestión del COVID. Siempre va a ser más importante realizar los controles. Vamos a recordar a la gente de la radio que estamos dialogando con el doctor Germán Poiman, médico oncólogo, en este mes especial y prestando especial atención a lo que es la prevención. Yo comentaba los otros días en la tele que cuando fui a hacerme mis chequeos anuales, el mismo laboratorio me contaba de cuánta gente había dejado de ir, gente que era asidua, que tenía... Y eso la verdad me alertó y me preocupó mucho. Sí, sí, sí. Y es una situación que se está produciendo a nivel nacional y la Asociación Argentina de Oncología Clínica también ya se ha pronunciado al respecto porque fue la tendencia que se vio, ¿sí? Y es preocupante. Claro, es preocupante ustedes como médicos a lo que vendrá, ¿no? Exactamente. Hay que estar preparados. Germán, bueno, también desde tu fundación y en esto que durante muchos años que te ha llevado la pasión por la medicina, la pasión por curar y en tu parte como médico oncólogo, en esto de ayudar a las mujeres a recuperarse, a sentirse más lindas con los desfiles, levantando su autoestima, ¿cuánto tiene que ver la parte emocional en la recuperación de una mujer o de un hombre en caso de tener también esta enfermedad? Sin dudas que es una parte muy, pero muy importante en la recuperación. Por eso siempre tratamos de insistir en esa cuestión y no dejarla de lado, ¿sí? Por esto que hablábamos recién, ¿no? Culturalmente el cáncer se ha asociado con la muerte y hoy sabemos que eso no es cierto, por lo menos en un gran porcentaje de los casos. Y bueno, tenemos que propender y estimular todo aquello que sea mantener un buen espíritu, un buen estado de ánimo. Germán, ¿la fundación sigue funcionando? ¿Se pueden comunicar con ustedes de forma online? Contanos un poquito para alguien que está, bueno, a lo mejor dudando de hacerse el estudio o no, o que ha tenido y está en recuperación, ¿cómo pueden contactarse? Nosotros, bueno, seguimos trabajando, obviamente este año nos pone en una situación totalmente diferente, con lo cual, bueno, estamos respondiendo consultas a través de la página de Facebook, de Aires de Vida Fundación. Esta semana hemos tenido muchas consultas, consultas, así que bueno, es la vía principal que estamos utilizando. Bien, bien, que se contacten allí. Bueno, y este mes, como decíamos, muy especial. Y bueno, los pacientes que te están escuchando y escriben y mandan saludos. Así que bueno, se crea un vínculo muy importante con el médico en este caso, ¿verdad? Muy lindo, un vínculo muy lindo. Así que bueno, para ellas un saludo muy grande. Y bueno, ya saben lo que yo les digo siempre. A pesar de todo, sí, hay que seguir para adelante con lo mejor que tenemos y siempre hay cosas para hacer, siempre. Exactamente, exactamente. A ponerle buena actitud. Y bueno, Germán, el mensaje final para seguir machacando con la prevención, para hacerse los estudios, te lo dejo a vos para que nos hagas el cierre. Bueno, ya saben, no tienen que dejar de controlarse. Aún en esta situación por la que estamos atravesando, los controles se tienen que seguir haciendo. Una detección precoz salva la vida. No nos tenemos que olvidar nunca de eso. Así que a continuar haciéndose los controles, a vencer los miedos y a ponerle literalmente el pecho a la situación. Me gusta esa frase, a poner el pecho a la situación. Gracias, Germán. Muy amable, como siempre, el doctor Germán Poiman, médico oncólogo, conversando aquí con la radio y el canal de Leco. Un beso, muchas gracias. Un beso grande para todos ustedes y los oyentes. Muchas gracias. Bueno, un mes muy especial, el mes de la prevención del cáncer de mama. Mañana también seguiremos charlando con respecto a este tema. Y bueno, hacerse los controles. Hoy también este pañuelo que me dio Adriana, también en color rosita, bueno, un poco como para no olvidarnos y seguir que hay que hacerse, que hay que hacerse los estudios.